Voy a empezar a cantar bajo la luna menguante Para contarles la historia de este caballo el diamante Jugó su primer carrera y él no era el favorito Toda la gente apostaba al caballo de espíritu Cuando tronaron las puertas saltaron muy parejitos Pero al llegar a la meta el diamante sacó el pico En el carril las dos suertes se enfrentó con el quemado Y ahí en las doscientas yardas ya lo llevaba fagiado Ahí en el pueblo de Roswell ganó varias carreras Ahí lo llevó a jugar el señor Alfredo Herrera En el carril de Leonel nadie le apostaba nada Allí en el gano el camello que era de la Sierra Buenavá Era cosa del destino que el caballo lo vendiera Por suerte cayó en las manos del señor Felipe Herrera Orgullosos del diamante se sienten de esa manera Porque es parte de la cuadra de los hermanos Herrera Música 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 Música